Música 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 Momentos incómodos ¿Quién nunca en su vida ha tenido un momento incómodo? ¿Tú, tú, yo, él, ella, nosotros, ustedes? Todos, absolutamente todos hemos tenido un momento incómodo Yo sé que ahorita tú estás muy seguro de que nunca has tenido un momento incómodo Pero ahorita te voy a poner unos ejemplos para que veas que sí, sí te ha pasado En el video anterior les hablé de las vergüenzas Pero ahora son momentos incómodos que son totalmente diferentes ¿Cómo que diferentes? Muy sencillo y ¡paz! Y ahí quedó Ya menos bla 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 y más kikiriki Kikiriki papá Uno de los momentos más incómodos que te puede pasar es cuando estás en tu casa y estás en el baño y quieres ir al baño Pero el detalle es que alguien está en el baño y tú no lo sabes Así que tú normalmente abres la puerta y... Y tómala ¿Le cierro? ¿Quieres...? Yo le cierro Yo le cierro ¡Tín! ¡Oh, oh, no! Te apuesto mi pitufo que son los segundos más largos de tu vida Kikir, hablando del baño Cuando uno se mete a bañar suele cantar Y no suele cantar bien Pero aquí el detalle es cuando alguien está yendo del baño y te estás bañando O sea... ¿Entiendes la situación? Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto esta noche de los dos ¿Cómo queríamos? ¡Lo necesitaba! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Nuevo video, nuevo video, ningún video he visto yo Oye, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¡Ay, hola! Oye, te quedó bien chido el video de ayer, ¿eh? ¡Wow! Estaba a risa y risa ¿Ah, sí? Oye, pero yo ayer no subí video No, ¿no subiste? Eh... Te amo ¡Quente hipócrita! Después de 10 años se te olvida, así que no te sientas mal Otra situación muy incómoda es cuando tú sabes algo y los demás no lo saben O sea, ¿cómo? El maestro te va a poner 10 y tú le das 200 pesos y nadie sabe Y tú vas muy feliz con tu billete de 200 ahí con el maestro y todos alrededor del maestro pidiendo calificación Pero nadie sabe que vas a pasar con 10 Bien, jóvenes, hoy es el último día de clases, así que hoy les voy a entregar su calificación Este, si gustan, vayanme trayendo un poquitos más apuntes ¡Están muy bien! Para que me pase con 6 Nada más Con eso, con eso me voy feliz Oye, pero ¿y cuándo le traigo los 200 pesos para que me pase con 10? Ya ve que ayer me dijo que me pasara con 10 ¡Shh! ¡Shh! ¡Uy! Ah, nadie sabe ¡Aaah! Mira, y yo trayéndote todo esto Era broma, se la creyeron, ¿verdad? Eh, no, te equivocaste de maestro Y yo soy álabe Álabe, yo no soy tu maestro Ya la regué, ¿verdad? ¡Ja! A mí me pasó una vez Yo le ofrecí 400 al perro y no quiso ¡Uh! ¿Pero qué le podemos hacer? Y si mejor compro más tacos Vas a ser feliz, vas a ser feliz Le pido otros cuatro Pero en otro plato Y si mejor compro más tacos Otro momento muy incómodo es cuando vas por la calle Y te encuentras a alguien que conoces Y por tu mente pasa el saludarle Pero no sabes cómo Así que te arriesgas por una opción Hola Adiós Adiós Hola Hasta la fecha eso me pasa Y no sé qué hacer ¡No sé qué hacer! Y hasta aquí el video de media semana Si te gustó No olvides dejar tu me gusta Y tu comentario Que me digas que estoy bien guapo Por favor No olvides suscribirte Que mis videos son también chidorris Y ocupas activar la campanita Para que te lleguen mis videos Así Video tras video Para que no te pierdas ninguno Aquí abajito Están mis redes sociales Y en la descripción también Para que vayas y me sigas Y me des amor Por favor Y los saludos de hoy Son para Diego Padilla Adalberto Castillero Anthony Díaz Hola que hace Jocmer Oscar Alonso Aarón Pichardo Edwin See you again YouTube